Damas y caballeros, estamos viviendo una de las troleadas más épicas y legendarias de este año 2023. Disney está siendo brutalmente humillado por parte de hombres basados que están dándole con todo al tráiler de La Sirenita. Pero no estoy hablando de los dislikes, no, 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 no. Estoy hablando de algo aún más fuerte. Miren, resulta, damas y caballeros, que todos sabemos aquí que el tráiler pues obviamente ha sido destruido. Obviamente esta basura, este bodrio de La Sirenita ha sido brutalmente humillado. Hasta el momento en el cual yo estoy grabando este video tiene 259 mil dislikes. Algo que está siendo totalmente legendario. Sin embargo resulta que hay algo muy muy extraño. Muchísimos de los comentarios que podemos ver aquí a continuación dicen I love the part, I love the part, I love the part. Es decir, amo la parte en la que, amo la parte en la que, amo la parte en la que todos dicen exactamente lo mismo. Todos aman la parte en la que tal cosa sucedió. Resulta, damas y caballeros, que todo comenzó de la siguiente forma. Muchísimos de los comentarios que estaban aquí de los más votados y de los más valorados dentro del tráiler de La Sirenita decían exactamente lo mismo. Que amaban la parte cuando La Sirenita hacía esto, hacía esto, hacía aquello, decía tal cosa, X o Y. Sí, todos decían que amaban la parte del tráiler. Entonces la gente comenzó a darse cuenta de que la inmensa mayoría de los comentarios decían eso. Pero lo decían como para tratar de alabar esta película, para tratar de dar a entender que les gustaba. Entonces la gente, como aún se puede comentar dentro del tráiler, comenzó a hacer muchísimas bromas al respecto. Comenzó a hacer muchísimos comentarios. Muy peculiares, muy particulares, brutales, épicos, legendarios. Y nosotros aquí podemos ver como literalmente la gente dice cosas incluso como la siguiente, atentos. Amo la parte en la que Ariel dice Black Lives Matter. ¿Ya se dan cuenta cómo están trolleando a La Sirenita? ¿Cómo están trolleando este tráiler? Miren, todo comenzó con Disney tratando de defender de forma desesperada a La Sirenita usando bots y multicuentas para proteger este desastre, ¿no? No es la primera vez que Disney hace esto. Disney tiene este tipo de comportamiento. Como ellos saben que sus películas, que sus series están siendo brutalmente destruidas en redes sociales, ellos hacen este tipo de cosas. En su momento nosotros hicimos un video hablando sobre cómo Marvel estaba tratando de proteger a She-Hulk. Todos sabíamos que She-Hulk era una serie impopular, era una serie que no le gustaba a nadie, era una serie que nadie quería ver y que a nadie le importaba ni le interesaba. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Muy simple. Cada vez que salía un nuevo episodio, un montón de cuentas random comenzaban a publicar exactamente el mismo comentario en Twitter. De esta forma la serie se hacía trending topic en esa red social y en esa plataforma. Y muchísimas personas creían que estaba siendo una serie popular, que estaba siendo una serie deseada, comentada, pero no era así. Realmente eran multicuentas diciendo y escribiendo eso. Resulta, damas y caballeros, que exactamente la misma situación sucedió con Strange War, con Un Mundo Woke. Hicimos un video hablando al respecto, un video específico hablando sobre este tema. Resulta que muchos de los comentarios que tenían 5 estrellas decían algo muy particular, algo que a todos nos llamó muchísimo la atención. Y a lo siguiente. Miren, comentario verificado de 5 estrellas que dice Mi nieto amó esta película, ¿no? Ojo con eso. Muchísimas personas haciendo comentarios sobre los nietos, o sobre los abuelos, o sobre las nietas. Entonces, muchos de esos comentarios, miren, aquí literalmente una vez más, El tema de los nietos es un tema para nada menor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se hace mucho énfasis en eso? En literalmente, miren, llevé a mis dos nietos y la amaron. ¿Se dan cuenta? Muchos comentarios así. Nosotros hicimos un video hablando y conforme más nos alejábamos, es decir, conforme más avanzábamos en las reviews y en las reseñas hechas a esta película en Rotten Tomatoes verificadas, nos dábamos cuenta de que casi todos los comentarios de 5 estrellas decían Llevé a mi nieto a ver esta película y le gustó. Llevé a mi nieta a ver esta película y les encantó. Llevé a mi nieto, a mi nieto, a mi nieta, a mi nieto. O, yo como abuelo también, hacían comentarios así, una buena película para abuelos y nietos. Entonces, yo pensé una cosa muy particular. ¿Qué carajo hacen los abuelos que a duras penas pueden utilizar Facebook? A duras penas pueden utilizar su web. ¿Qué carajo hacen ellos en Rotten Tomatoes haciendo una reseña, haciendo una valoración? ¿De dónde salieron tantos abuelos haciendo un análisis de una película en una plataforma que para muchos de ellos es tan desconocida como Rotten Tomatoes? No es bastante particular, ¿no creen? Obviamente, tú y yo sabemos que muchos de estos comentarios son falsos. Muchos de estos comentarios están puestos ahí para inflar artificialmente la calificación de Strange War en Rotten Tomatoes en esta plataforma y por eso es que nosotros vemos que tiene 66% por parte de la audiencia verificada. De hecho, damas y caballeros, a ver, creo que por aquí teníamos lo que tenía de audiencia verificada y toda la audiencia en general. Es decir, toda la audiencia en general le daba un 39% a este bodrio que era la calificación que realmente se merecía esta basura llamada Strange War. Un mundo wow, un mundo progre. Pero bueno, 66% por parte de la gente real. Real entre comillas. Resulta que exactamente lo mismo había pasado con Black Panther Wakanda Forever. Sí, damas y caballeros. Hicimos un video también hablando al respecto, pero eso no lo descubrí yo. Eso lo descubrió un youtuber americano llamado Joshua Rises. Atentos porque muchos de ustedes seguramente recuerdan este video. Muchísimo ojo. Vamos a ver lo que descubrió el icónico Joshua Rises. Literalmente nos está diciendo que él encontró reseñas de Black Panther Wakanda Forever en Rotten Tomatoes. Muchas de ellas quizás sí podían llegar a tener sentido. Reseñas como esta que decían Descanse en Paz, Chadwick Boseman, bla, bla, bla. Pero ojo con esto. Me encantan las películas y los asientos. Es decir, me gustó la película y las sillas. ¿Por qué te van a gustar las sillas? Pero sigamos. Y entonces lo dije, que es así, que es así. Y then this one dijo, Loved movie, hated seating. Y entonces lo dije, ok. Y lo found this one. Loved the movie, y el seating in the movies was perfect. ¿Por qué? Por qué de flip y flip ? Verified users who are giving this movie five stars Who have single names Juan And Charon And John Why are all these people Talking about the seats In a movie And it goes on and on and on If you go through a lot of the reviews For Black Panther Recorder Forever You can see a lot of these similarities In a lot of the reviews And there are a lot of other weird Similarities in some of the other reviews On Rotten Tomatoes as well This was one of the ones that I thought was the most bizarre Which is why I wanted to share it with you guys I think we Exactamente chicos, pues eso Es decir, el mismo se dio cuenta De esta peculiaridad, el mismo se dio cuenta De que, que carajo hacen las personas Comentando que, me gusto la pelicula Y las sillas también, los asientos Me fascinaron, ah no me gusto la pelicula Pero los asientos me encantaron Me gusto la pelicula Pero odie los asientos, que carajo De, tienen que ver los asientos Obviamente estos son bots chicos Obviamente son mensajes preestablecidos Y exactamente lo mismo Trataron de hacer con la sirenita Pero la gente se dio cuenta Y empezaron a trolear a la pelicula Y miren todos los comentarios Dicen exactamente lo mismo I love the part, I love the part ¿Se dan cuenta? Entonces muchísimos de estos comentarios Dicen literalmente Una y otra y otra vez Exactamente lo mismo Miren Aquí literalmente Todo lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Todos comienzan exactamente igual ¿Lo ven? Todos Todos de pies a cabeza Pero al principio Eran comentarios que tenían sentido Ahora ya no Ahora ya es pura tontería Miren Yo amo la parte en donde Ariel dice Namor eres el niño sin amor Ja 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 Literalmente chicos Ya la gente está troleando a Marvel La gente se dio cuenta La gente vio la manipulación Que estaba llevando a cabo Disney Increíble Y esto ya está llegando a una escala aún mayor Porque antes Solamente un pequeño nicho de personas Es decir nosotros Hacíamos videos hablando sobre la manipulación Que llevaba a cabo La gente de Disney La gente de Marvel La gente que básicamente Utilizaban un sin fin de cuentas random Extrañas Para literalmente hacer este tipo De manipulaciones mediáticas Pero ahora resulta que la gente Poco a poco comienza a darse cuenta De la cruda verdad Y es que Disney siempre ha hecho esto Que locura chicos Cuando yo vi estos comentarios Dije Que carajo está pasando Que carajo está sucediendo Pero bueno Disney siendo Disney Lo increíble es que la gente lo haya notado Y que la gente basada Se haya puesto a trolear a Disney En el propio trailer de la sirenita 260 mil dislikes hasta el momento Nada mal Obviamente necesita seguir avanzando Necesitamos que esto siga creciendo Un poquito más Pero ya veremos que es lo que ocurre Obviamente Disney hizo hasta lo imposible Para que la gente no se enterara De este trailer Hicieron hasta lo imposible Para que la gente no supiera Siquiera que existe Un nuevo trailer de la sirenita Y al final del día Esto obviamente tiene un beneficio Para Disney Y es que quizás No tenga tanta repercusión mediática Y no sea tan destruida la sirenita Como nosotros pensamos Como nosotros creemos Quizás no llegue al millón de dislikes Porque quizás este trailer Sea bastante más ignorado Que el anterior Sea menos relevante Que el que vimos hace 5 meses Tiempo al tiempo Ya veremos Si la gente se va dando cuenta De que existe este trailer Y si la gente comienza a reaccionar Dándole lo que se merece Ya veremos Damas y caballeros Y bueno Muchísimas gracias Por haber visto este video ¿Qué opinan del troleo épico Y legendario de la gente? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció cuando lo vieron? ¿Les dio risa o no? Chicos Muchísimas gracias Y Disney siendo Disney ¿Qué les puedo decir? Un día más en la oficina Nos vemos en la próxima ¿Qué les pareció cuando lo vieron?